¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy les vamos a presentar la aspiradora Gatnik Z950. Este equipo abarca entre 120 y 140 metros cuadrados. Este equipo cuenta con cuatro modos de limpieza. Específico, punto fijo, programado y automático. Es súper silencioso y consta una característica que es esterilización UV. Tenés autocarga inteligente, detección de abismos y de obstáculos. En la parte inferior del equipo encontramos el depósito de polvo, el cepillo principal y el cepillo de goma. En el lateral derecho tenemos la lámpara esterilizadora UV y del lado de izquierdo el cepillo. Dentro de los accesorios podemos encontrar el manual, la base de carga, el cargador homologado, la pared virtual, el sistema de limpieza de la mopa, filtro EPA de repuesto, cepillo lateral, cepillos de limpieza para el mantenimiento y el control remoto. Este fue el producto del día de hoy. Nos estamos viendo en el próximo video.